Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Yo soy Irene Vascoy, subdirectora de Faro de Vigo, y lo primero a dar las gracias a la Diputación de Pontevedra por este nuevo encuentro de políticas públicas de la Escuela María Viñals. Tengo el placer de sentarme con Teresa Paramatos, que está justo aquí a mi lado, que es la actual fiscal de la Sala Delegada de Violencia contra la Mujer. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera fiscal en el año 1989 y está considerada una de las mayores expertas en lucha contra la violencia de género. Fue miembro del Grupo de Expertos de Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para elaborar el primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Y no voy a decir nada más porque me podría extender. Y también contamos con Cira García, que también es una reputada jueza de violencia de género. Es la magistrada del único juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Castilla-La Mancha. Además, es coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas y coordinadora de la Comisión de Igualdad y Violencia de Género de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. También podría extenderme más en su currículum, pero lo vamos a dejar aquí, para poder entrar en harina. Bueno, decían nuestras compañeras de la anterior mesa que la mayoría de las redacciones están compuestas por mujeres. Y tiene razón, yo trabajo en el Faro de Vigo y la mayoría somos chicas. Y pasa eso en el Faro de Vigo y en cualquier otro medio. Pero luego, cuando llegamos a los grupos de dirección, a las escalas de jefe, ahí ya empiezan a escasear las mujeres. Las oposiciones, una de las oposiciones más difíciles en este país son las oposiciones a judicatura. Y en esas oposiciones las mujeres demostramos que cuando tenemos igualdad de oportunidades, lo petamos. Promoción tras promoción, son mayoría las mujeres que sacan la plaza de jueza y de fiscal. Pero, en cambio, cuando vamos a mirar las cúpulas de la dirección del Poder Judicial, nos faltan chicas. Por no decir que son una pequeña minoría. Os quería decir qué valoración hacéis y, a lo mejor, qué políticas públicas hacen falta para que el Poder Judicial de este país tenga en su cúpula más mujeres. No sé quién quiere empezar. Bueno, lo primero, buenos días a todas, porque no sé, y a todos también. Y, bueno, el agradecimiento, por supuesto, a la diputación y a Rosa por querer contar conmigo. Un placer, como siempre. Y, bueno, vamos a ver. En la carrera fiscal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la carrera fiscal es una carrera jerarquizada. Perdón. Es una carrera jerarquizada, en cabeza está el fiscal general del Estado y, después, de forma piramidal, las diferentes categorías de fiscales. En la carrera, actualmente, somos el 65% mujeres. De 2.700, más de 1.700 somos mujeres. Evidentemente, la gran mayoría está en las escalas inferiores porque, por encima del 70% son las últimas promociones. ¿Qué pasa con los cargos de dirección? Que son los fiscales de sala. Yo soy fiscal de sala actualmente. Los fiscales superiores de justicia, los fiscales jefes provinciales, los fiscales jefes de área. Pues, hace unos cuantos años, en 2015, solamente ocupábamos los cargos directivos un 30% mujeres. Pero tenemos que reconocer que, desde el 2015 a la actualidad, hemos pasado a ser un 48%. Desde el 2015 al 2020, se subió 8 puntos y, desde el 2020, hemos subido 10 puntos, 10 puntos de porcentaje de representación de mujeres en los cargos directivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que tendríamos que examinar cuáles son las causas por las que solamente en los últimos 10 años hemos podido tener una mayor representación, por nadie duda, de la capacidad y del mérito de las mujeres que componemos la carrera fiscal. Por lo tanto, cuáles son los movimientos que se han producido para que, en los últimos, del 15 al 22, 7 años, hayamos podido tener un ascenso tan importante. Y yo creo que, anoche escuchaba algunas de las intervenciones de ayer, las que pude escuchar desde casa, y oí hablar del liderazgo feminista, que no solamente es el liderazgo de mujeres, sino de mujeres feministas, de aquellas, hombres feministas, de aquellas personas feministas que ocupan los espacios, pero no para ocupar un cargo, para tener un cargo, sino para modificar las instituciones, para introducir cambios en las instituciones. Y yo creo que, desde el año 2015, ahora, pues hemos contado con liderazgos en la cabeza, en la cúpula de la pirámide, claramente feministas, desde María José Segarra, Dolores Delgado, actualmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, ellos han provocado ese cambio porque, evidentemente, la petición a ocupar esas plazas ha sido semejante a los años anteriores. Es una de las cosas que se dice muchas veces que las mujeres pedimos menos. Hay un estudio dentro de la Fiscalía del año 2009 que desmiente eso. Nosotras hemos pedido acceder a esos cargos de dirección desde hace mucho tiempo, pero no hemos obtenido el resultado satisfactorio. Y hemos demostrado siempre, al menos, igualdad en capacidad y en méritos que los otros compañeros que sí accedieron a esos cargos de dirección. Por lo tanto, yo creo que esa mentalidad feminista en el liderazgo es importante porque provoca cambios en la institución. Y, ojo, al introducir a mujeres en los cargos directivos también se van a producir cambios a CESTRA. Porque, obviamente, la perspectiva feminista, la mirada feminista, la implicación que tenemos las mujeres, que hemos luchado muchísimo para poder alcanzar esos puestos. No solamente para tener el título de fiscal de sala, sino porque también queremos introducir cambios, es importante. Por lo tanto, políticas públicas que harían necesario para no perder lo conseguido. Pues mantener en el liderazgo a personas, mujeres u hombres feministas, que sigan provocando cambios internos en la institución, que todavía se requieren, y seguir influyendo o incidiendo muchísimo en la formación. En la formación con perspectiva de género de toda la carrera, porque esa mirada, esa mirada feminista, esa perspectiva feminista, es absolutamente importante para mantenerlo conseguido y para seguir avanzando. Por ejemplo, si examináramos datos, podríamos seguir viendo que las excedencias por cuidado de familia, de familiares, las excedencias por cuidado de hijo, las excedencias de lactancia natural o artificial, las siguen pidiendo mayoritariamente mujeres. Son muy poquitos los compañeros que lo utilizan. Es cierto que vivimos en carreras, y eso lo sabe también Cira, muy endogámicas. Pero también habrá mujeres, y las hay de hecho, que no están casadas o no tienen su relación de afectividad con miembros de la propia carrera. Pero lo cierto es que es abrumador el número de excedencias que solicitan las compañeras, frente al escaso número de excedencias por esas razones que se solicitan por los compañeros. De manera que también, políticas, nosotros contamos con un prontuario, por ejemplo, que está publicado en la página web de derechos de los hombres y mujeres, los derechos sociales, a los que puede acceder cualquier compañero o compañera para tener claro cómo ejercer sus derechos. Tenemos un protocolo frente al acoso, tenemos planes de igualdad, y entre todo ello se prevé la difusión dentro de la propia carrera, porque a veces la falta de formación en nuestros propios derechos también impide que los ejerzamos. Tenemos luego formación en esa perspectiva feminista para el ejercicio de nuestros derechos y también para el ejercicio de nuestras funciones, que es tan importante. Cira. Vale, buenas. ¿Se oye bien? Sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, yo también me sumo a los agradecimientos ya en cadena, pero bueno, yo agradezco por supuesto a la diputación y a la presidenta, por supuesto a Rosa Cobo, a la que tengo un gran cariño profesional, aunque no había coincido con ella cara a cara, me refiero en este entorno y en otros entornos distintos, a Teresa Pedamato, que para mí es un referente como profesional y como mujer, así que yo no quiero tampoco quedarme atrás. Bueno, yo creo que Teresa ha introducido muchísimas cosas. Tenemos preparados un power, pero vamos a hacer una mesa mucho más dinámica, porque yo creo que también es de lo que se trata, de dar un poquito más de dinamismo. Yo creo que además Teresa ha introducido muchas cuestiones. Igualmente, en la carrera judicial, las mujeres somos casi el 54% de la carrera judicial. La primera mujer que aprobó una oposición de turno libre fue en el año 1972, María José, y también evidentemente había habido unas disposiciones anteriores que prohibían a las mujeres precisamente presentarse a los cargos de la judicatura. Es decir, contábamos con una legislación no que nos facilitara, que nos prohibía el acceso a la judicatura. Es cierto que cuando vemos las fotografías, yo creo que siempre una imagen vale más que mil palabras. Y bueno, ayer se pusieron muchas fotografías donde vemos, donde tenemos o donde estamos. Cuando en la apertura del año judicial del Tribunal Supremo, cada año es nota de prensa, además, la foto correspondiente, pues yo que tengo el honor de pertenecer a la Asociación de Mujeres Juezas. Ayer se hablaba por parte de Encarna, por parte de ese activismo, y cuando se nos dicen cómo que las jueces o las jueces o juezas hacemos un activismo judicial. Y yo digo que claro que todos somos activistas. ¿Por qué? Porque nuestras sentencias y nuestras resoluciones tienen una capacidad transformadora en la realidad, para bien y para mal. Y yo creo que ese es el poder o la circunstancia, el poder, lo digo en el entendido, de esa capacidad transformadora que tenemos. El día 10M se celebró el Día Internacional de las Mujeres Juezas. Se declaró por Naciones Unidas en el año 2021. Y bueno, todavía me sigue produciendo cierta perplejidad cuando algunos y algunas compañeras y compañeros me dicen que por qué tenemos que tener un 10M, ¿no? Y yo digo que lo mismo por lo que tenemos un 8M. Tenemos que alegrarnos, y aquí sí comparto el optimismo de Carmela Innato, pero también tenemos que tener en cuenta dónde vamos y qué tenemos, qué retos tenemos por delante. Evidentemente, cuando se declara Día de las Mujeres y se pone manifiesto cuál es la situación de las mujeres en todos los ámbitos de la judicatura y en el mundo, no podemos permitir que siendo más de la mitad de la población esa foto del Tribunal Supremo, no solamente en España, sino en el resto de los países, represente un 20% aproximadamente. Vuelvo a insistir, las últimas promociones, lo ha dicho muy bien Teresa, son más del 70% de mujeres que acceden. Me hace mucha gracia porque llevamos dos planes de igualdad. El primer plan que se aprobó en el año 2013, un segundo plan que se aprobó en diciembre del 2020, no se publica en el BOE hasta prácticamente septiembre del 2021, muchos meses después, y hay unos ejes de actuación que están muy bien definidos. Uno, por supuesto, es la formación y especialización, otro es la conciliación y el acceso a la carrera judicial. Hay una cosa del plan, del segundo plan que es donde estamos, se va monotorizando el plan, se van haciendo reuniones de la Comisión de Igualdad con los delegados y delegadas de Igualdad, figura que todavía no está regulada normativamente con funciones concretas, un poco todo en esas reuniones, pero hay pasos que se tienen que seguir dando y que no se producen. Ha tocado, Teresa, un tema que para mí me parece sumamente importante y lo trata el PlanES. Entonces, las mujeres nos presentamos a esos puestos, los cargos discreccionales, los que son de carácter discreccional, que son en la cúpula judicial, pues los presidentes o presidentas de las audiencias provinciales y del Tribunal Superior de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo. Eso es como si dijéramos la cúpula. En lo que estamos abajo, pues en la base, los porcentajes son muy altos, 70% mujeres en juzgados de violencia sobre la mujer, en juzgados de primera instancia de instrucción, pero vamos subiendo y lo había puesto en la diapositiva cómo nos vamos torciendo y nos vamos quedando aquí infrarrepresentadas. Y dice el Plan que había que hacer un estudio sociológico, yo aquí lo pongo sobre la mesa porque a ver si ese estudio viene, de por qué las mujeres no nos presentamos a esos procesos de selección y los porcentajes que representan los hombres. Mirad, dice que los procesos selectivos hemos pasado del 20,6% en el año 2014 al 27,3% en el año 2019. Dice que hay que estimular la participación de las mujeres en los procesos de selección para avanzar en la presencia. Y es necesario y urgente, yo desde aquí que tenemos bastantes sociólogas, yo les invito a que empecemos a trabajar sobre eso, que se haga un estudio sociológico que analice en profundidad las causas de la baja participación de las mujeres en estos procesos de selección. Y dice que los rangos de edad donde ya podemos tomar parte en esos procesos de selección somos más del 50%, ¿vale? O sea, que no es una cuestión de número, somos más del 50% en ese rango. Que en el mismo rango y en la misma necesidad de antigüedad y formación la tenemos exactamente, incluso superamos a nuestros compañeros. Pero, sin embargo, existieron también mujeres con especialización en la jurisdicción social y en la jurisdicción contenciosa, no estamos en esos procesos de selección. Bueno, evidentemente, el porcentaje de mujeres que por requisitos de antigüedad podrían en este momento acceder a una plaza al Tribunal Supremo es del 47,9% de las que podrían acceder, no las que se presenten, ¿vale? No nos llevemos al este. ¿Qué pasa? Pues lo que se pone ayer sobre la mesa. ¿Quién elige estas ternas y quién elige estos nombramientos? Pues el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, integrado también mayoritariamente por hombres, tengo aquí los datos, y la Comisión Permanente, que es la terna que se propone en los nombramientos, pues también formada fundamentalmente en porcentajes muy altos por hombres. No voy a decir los porcentajes para no aburrir. Pero nosotras tenemos una cosa muy buena, y ella se dijo aquí, que para esto sirve este espacio, para rearmarnos y reafirmarnos. Y tenemos siempre que hay un nombramiento a través de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que formamos jueces y juezas, y además personal colaborador con la Administración de Justicia comprometido en igualdad. No somos una asociación judicial como tal, no defendemos derechos corporativos, forman parte desde jueces y juezas hasta médicos y médicas forenses, fiscales y fiscalas, y bueno, abogadas, personas que están dentro del ámbito del derecho relacionado con la justicia y comprometidos con temas de igualdad. Nosotros siempre en cada nombramiento tenemos un activismo ya instaurado, porque además el activismo tiene una cosa muy buena, que es que es contagioso, ese movimiento sísmico que me gusta mucho porque Rosa hace referencia a eso. Es un movimiento, me acuerdo que en la primera clase de teoría feminista de la Universidad de Vigo que ella dirige, ella hablaba de ese movimiento sísmico. Yo creo que hay que contagiarse de ese movimiento sísmico y eso es lo que nos da que nosotras siempre que hay un nombramiento de un magistrado o una magistrada del Tribunal Supremo, hacemos un comunicado correspondiente. La página, lo había traído a las transparencias, está abierta, veis todos nuestros comunicados donde seguimos y dándose. En fin, lo que dice ella y con esto termino, el 92% de las excedencias para el cuidado de hijos menores de tres años son pedidas por mujeres. Evidentemente, el tema de las reducciones de jornada es un tema también bastante delicado y evidentemente una de las cuestiones que se está planteando es que los cargos de carácter discrecional, los cuidados se incluían como un valor curricular. Creo que ayer se decía y además hablaba Nuria Varela de un observatorio de cuidados. Yo a mí esto me parece genial, o sea, vamos a empezar. Aquí el problema no es que las mujeres asumamos los cuidados, el problema es cómo se valorizan esos cuidados y qué supone para una carrera profesional y para la promoción profesional de esas mujeres. Pero vamos a incluirlo. Cuando hay unos hijos y unas hijas, y nosotras las juezas, los jueces tenemos una parte que son retribuciones fijas y una parte que son retribuciones variables, lo que se llaman unos módulos de entrada. ¿Qué pasa? Que esas mujeres que tienen excedencia por cuidado de hijos, esas mujeres que han pedido, se las han dado con carácter excepcional, reducciones de jornada, esa retribución variable no la perciben en la misma cantidad. Tiene un impacto, tiene una brecha salarial. Claro, ponte a explicar a mis compañeras que ellas tienen brecha también salarial. Claro, ellas eso no lo entienden. Cuando un juez puede acceder a una comisión de servicios sin relevación de funciones, porque el tema del cuidado familiar lo asume su mujer, lógicamente tiene un incremento en su nómina. Las mujeres no. Es decir, esto es como que tiene un calado mucho más profundo y a veces yo creo que no nos queremos dar cuenta. Y dicha esta breve introducción, no me llevo más tiempo porque no quiero tampoco agotarlo. Gracias. Me parecía excelente la idea que mencionabas ahora de que los cuidados de la familia, tanto de los niños como de los mayores, pudiesen valorar. Pero a lo mejor uno de los problemas es que luego quienes deciden el acceso de las mujeres juezas o fiscales a los puestos de dirección, nos contabas antes que son hombres. A lo mejor ese criterio luego no lo tienen muy en cuenta. Eso quiere decir que son criterios objetivados y baremados. Es decir, aquí no vale decir, bueno, tú vamos a baremar, ¿qué supone cuidar a un hijo de cinco años? ¿Qué supone tener? Estamos pidiendo también que nos reduzcan la carga de trabajo. Si yo tengo tres hijos, evidentemente que en esos porcentajes de retribuciones variables, que son unos módulos que nos rebajen un tanto por ciento, pues por cada hijo menor de diez años un 10% menos, porque eso es un cuidado también. Entonces, no nos pueden exigir los mismos índices de rendimiento cuando nosotras nos dedicamos a más cosas. Bueno, además es que de verdad que Teresa, pero ella representa y como nos representamos todas, porque de verdad nosotras vamos con la lengua afuera literalmente, literalmente. Además, nosotras no tenemos un horario de ocho a tres. No, yo estoy en un juzgado, y bueno, Teresa, imaginaros, en un juzgado donde violencia de género, que yo no sé si acabo a las dos, si acabo a las cuatro o si acabo a las cinco. Entonces, claro, a mí, luego tengo ese trabajo en casa que sacar, que me reduzcan lo que es la grada audiencia del juzgado, no me da tanto como que me reduzcan la carga real de trabajo, que no es solamente las horas en las que estamos en el juzgado. Sí, sí. A ver, es un tema a lo mejor más profundo, pero bueno, que ahí lo ponemos. ¿Creéis que es fácil llegar a eso o que nos va a costar? Yo creo que va a ser difícil. En la carrera fiscal también se está hablando de introducir en las bases curriculares los cuidados, cuidados para personas dependientes, mayores o hijos o hijas. Obviamente, tiene que haber una base de acreditación, que puede ser porque has tirado de excedencias, de reducciones de jornadas, etcétera, etcétera. E incluso, yo hace muy poquito tuve la ocasión de ver varios currículos por una función que tenía que hacer y algunas compañeras ya ponían al inicio de su currículum «Soy madre de dos hijos, soy madre de tres hijos». Bueno, es llamativo, no tiene todavía ningún valor objetivo, pero sí que va calando y va poniendo en evidencia que cuando las mujeres estamos todavía en una sociedad en la que asumimos mayoritariamente las funciones de cuidados y las funciones de crianza, que se tenga en cuenta ese papel que es esencial para la sociedad y que además muchas mujeres no queremos renunciar a poder ejercer ese papel también, que no se nos ponga en el dilema de decir «Bueno, yo tengo hijos, pero voy a contratar a una señora que me los cuide o voy a dejarlos al cuidado de un tercero continuamente o quiero yo también participar directamente en esa crianza, en ese cuidado o el cuidado de tus padres, etcétera, etcétera». También hay mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres, que aunque sabemos que es una función que tradicionalmente se nos ha atribuido y que es una rémora en muchas ocasiones para seguir avanzando, no queremos renunciar a nuestro papel de madres, de hijas, de hermanas y que eso se tenga en cuenta a la hora de decidir si eso puede ser un obstáculo para que yo, pese a tener el resto de los méritos, pueda suponer un descenso en estos méritos. Esto de la meritocracia es que también asusta mucho, porque, claro, cuando hablamos de méritos, méritos, méritos y capacidad, ¿de qué méritos estamos hablando? ¿Del mérito con esa estructura masculinizada a la que estamos acostumbrados a valorar? Bueno, pues vamos a ir introduciendo esos otros valores que nos ponen en una situación más igualitaria y ya no hablo solo de los cuidados, también de otras posibilidades, de otras sensibilidades, de otras características femeninas que son muy importantes a la hora de ejercer funciones, como es la justicia. Por eso hablamos tanto de justicia feminista. A mí cuando hablan de neutralidad y me dicen, es que tenemos que ser neutrales, ¿qué tendrá que ver el hambre con las ganas de comer? ¿Qué tendrá que ver el hambre con las ganas de comer? Digo yo, una justicia feminista es otra cosa. Es de construir esos parámetros, esas estructuras patriarcales que están colapsando una justicia auténtica basada en la igualdad. Y por lo tanto, yo creo que es esencial. Y para construir, cambiemos ya de tema entonces, para construir esa justicia feminista, ¿qué tendrías, las primeras medidas a tener en cuenta y cambiarlas? Bueno, pues aquí pasa como en la sociedad con la educación, ¿eh? No va a pasar lo mismo. Primero, contar con esos liderazgos que nos permitan incorporar la perspectiva feminista en nuestras actuaciones. Si no partimos de ese liderazgo que cambia desde dentro la institución y por lo tanto nos hace avanzar en esa mirada, va a ser muy difícil. Y eso parte porque además de que entremos en los cargos de dirección personas feministas, que tengamos la posibilidad de transmitir ese conocimiento y esa perspectiva a toda la red de fiscales, a todos los fiscales en mi caso, a toda la carrera judicial. Y para eso es necesaria una formación. Esa formación tiene que ser una formación específica en igualdad, tiene que ser una formación específica en perspectiva de género. Pero eso incluye que en los programas de los cursos también haya directores que sean feministas y que los ponentes, aparte de las cuotas y todo eso, también tengan esa perspectiva feminista. Y para eso también sería importante que todos los cargos directivos implicados en la formación, desde los fiscales superiores, fiscales provinciales, fiscales de sala, la Fiscalía General del Estado, todos también tengamos esa mirada feminista y que podamos hacer un control y una evaluación de los programas de formación que sí se gestan desde la Fiscalía en conjunto con el Centro de Estudios Jurídicos. Por lo tanto, yo creo que en eso estamos avanzando mucho. Fijaros, por poneros un ejemplo, desde hace dos años estamos haciendo en la Fiscalía un curso en perspectiva de género transversal, es decir, que va referido, que va dirigido a todos los fiscales de toda la carrera, a todas las jurisdicciones, jurisdicción civil, penal, mercantil, contencioso, laboral, a todas y a todas las especialidades, no solamente violencia de género. Son, si no me equivoco, 52 horas, se va a desarrollar martes y miércoles por la tarde, ya lo estamos trabajando con el curso. Hay montones de compañeros que se han sumado porque les da la posibilidad de hacerlo directamente o de una forma síncrona, cuando no pueden, porque estén de guardia o lo que sea, y estamos tocando todas las materias. En esta semana estamos celebrando el módulo de violencia de género. Pero la semana anterior, dos días, se dedicó a igualdad. La siguiente será personas con discapacidad. La siguiente será seguridad laboral y salud en el trabajo. Vamos a tocar todas las jurisdicciones. Y el eje director no es trabajar sobre el derecho, porque se supone que todos tenemos formación jurídica, sino en implementar la perspectiva de género en la interpretación de la norma, en la aplicación de la norma, en el tratamiento de los justiciables, en el tratamiento de las víctimas. Y yo creo que eso es fundamental. Es la segunda. El año pasado tuvo muchísimo éxito. Este año está saliendo muy bien. Contamos componentes de todas las disciplinas, de todas las disciplinas, para tener también esa visión multidisciplinar. Y yo creo que eso es esencial para avanzar en esa línea. Y los que están estudiando para ser la carrera de derecho, para ser jueces, para ser fiscales, ¿ya reciben formación en igualdad? Bueno, yo voy a añadir un plus más. Yo estoy completamente de acuerdo con Teresa, pero yo añadiría dos adjetivos muy importantes. Es decir, esto no es que usted se forme, no es que usted tiene la obligación de formarse, porque hay una ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres que dice que la interpretación y aplicación de la norma se tendrá que realizar respetando el principio de igualdad. Y eso es perspectiva de género, que no es una invención, porque ahora estamos hablando de perspectiva de género, pero yo todavía me estoy acordando de hace años cuando esto se decía perspectiva de género, estoy hablando del año 2018, no me estoy hablando hace... Y todavía generaba, no decían nada, pero con los gestos se veía un rechazo, pues como cuando un gato o una gata se pone tieso, ¿no? Es que qué me quiere decir o qué está diciendo con perspectiva de género. La CEDAO ya nos obligaba con carácter... Pero bueno, aquí la normativa y los convenios internacionales pues parece que todavía no los tomamos en serio hasta que afortunadamente llega el Tribunal Supremo y nos dice que son normas de obligado cumplimiento. ¿Qué pasa? Que se reformó en el año 2018 la Ley Orgánica del Poder Judicial, por supuesto con acierto, dice que en los temarios de acceso a la oposición a la judicatura se incluya la igualdad con carácter transversal y que además esa formación, no solamente a los jueces en el temario, sino también se imparta en la escuela judicial y luego en la formación que tenemos los jueces. ¿Qué pasa? Que esa formación no es obligatoria en perspectiva de género. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo mismo que pasaba con los cursos de especialización que se hacen de violencia de género. Al final, somos siempre los mismos y las mismas, que somos los que ya lo tenemos súper claro y no es que no sepamos todo, pero los que no tenemos que ir, pero estamos siempre allí. ¿Qué pasaba? Pues bueno, pues que evidentemente, como hay un número de actividades formativas, la mayoría de los jueces y las juezas las utilizaban en otro tipo de actividades porque es un máximo de tres. ¿Qué se hizo con criterio? Bueno, las actividades en formación no van a computar a esos efectos, con lo cual usted puede hacer todas las actividades de igualdad que quiera y aparte las que usted considere, pero estas no se computan a efectos de número. ¿Qué pasa? Una de las normas que prevé el plan es que sea formación online. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de los cuidados y cuando nos hacen un curso en Madrid, pues yo estoy en Albacete, pero hay compañeras que están en Las Palmas, en Tenerife, y claro, eso supone cómo viene esa licencia. Se intentó, se estableció como medidas online, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que hacemos esos cursos online ¿cuándo? Por las tardes. Ah, porque no nos conceden licencias para hacerlo en horario de trabajo. Y eso justifica, lo dice el plan, que las renuncias a estos cursos sean efectivamente una cuestión más. ¿Qué pasa? Nos formamos menos y afecto curricular, pues eso pesa también. Entonces, bueno, pues al final, yo creo que hay que atajarlo desde muchos frentes, de una manera, claro, poniendo las cosas sobre la mesa, porque al final lo que no se visibiliza es así, es cierto que en materia de perspectiva de género se está avanzando, pero lo mismo que digo que en materia de violencia de género, por favor, esa especialización que se estableció en la ley en el 2018, no se ha convocado ninguna prueba de especialización a los jueces y las juezas de violencia. No hay una especialización como tal. Entonces, formación, sí, obligatoria, periódica y evaluable. No vaya con que usted desapunte un curso. No, usted acredite los méritos y que ha aprendido y que no está meramente conectado al ordenador. No se trata de eso. Entonces, bueno, yo por ahí aclarar un poco. Para concluir con este tema, vosotros en vuestro día a día veis que existe esa falta de empatía, esa falta de feminismo en vuestros compañeros en el trabajo. Bueno, como diría mi madre, de todo hay en la casa del señor. De manera que, evidentemente, yo no voy a decir que no haya compañeros o compañeras que ni tengan la perspectiva feminista ni una perspectiva aproximada a lo que pudiera ser la perspectiva feminista, que ni lo hayan, ni siquiera que haya algunos que ni se lo hayan planteado, o sea, que no se planteen nada al respecto. Que si yo, como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, coordino a 50 fiscales delegados en toda España, a 28 fiscales delegados de área, que son los pueblos grandes que no tienen capacidad para tener un fiscal delegado, y luego veo escritos de acusación, informes, recursos de fiscales de toda España. Y bueno, pues generalmente, en relación a la red de fiscales especialistas, sí que advierto que cada día mejoramos más, no solamente en la aplicación de la norma, sino en esa perspectiva, poniendo el centro a la víctima con la perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva de género interseccional y además de la niñez, que me parece muy importante. Pero, primero, somos una plantilla que se mueve, que va cambiando de destinos, y segundo, que no todos tienen ni el nivel mismo de formación ni de estímulo. Vamos a ver, yo cuando hablan de formación obligatoria, que a mí me parece muy bien que sea obligatoria, que sea evaluable completamente de acuerdo, pero que sea obligatoria no nos va a garantizar tampoco que sea mejor, porque eso depende del propio estímulo, de las propias ganas, de la propia necesidad, de la propia valoración que tenga cada cual. A mí me obligan a hacer un curso sobre delitos económicos, bueno, delitos económicos, como soy penalista, me llamaría mucho la atención, pero no sé, algo del Tribunal de Cuentas me obligan a hacerlo, yo, pues muy bien, como lo tengo que hacer, lo hago, voy, pero posiblemente no sé si le prestaría, no sé si aprendería mucho, lo intentaría, yo soy una persona muy disciplinada, muy trabajadora y lo conseguiría, pero bueno, no sería lo que a mí me apetece, lo que a mí me genera más atractivo y por lo tanto más aplicación. Que sea evaluable me parece fundamental, el tema es cómo vamos a evaluar el aprovechamiento de los cursos de formación y que sean periódicos, eso yo creo que tanto Consejo General del Poder Judicial como nosotros sí que estamos haciendo formación continuada periódica. A mí lo que sí me parecería esencial y ahí sí que creo que es un punto en el que deberíamos profundizar y avanzar es que para acceder a los cargos de magistrado de violencia de género, por ejemplo, o fiscal de la red de fiscal especialistas, sí se pudiera exigir un mínimo de formación, porque evidentemente cuando viene un compañero o compañera que no ha tenido contacto ninguno con esta materia, que no ha tenido una formación previa, adecuada, con mucho que en derecho se le haya metido en el programa violencia de género y algo de perspectiva, con mucho que en el programa de oposiciones haya algún tema que luego no está ninguna de las circulares, por ejemplo, instrucciones o consultas de la fiscalía, bueno, pues eso nos da unas carencias muy importantes, yo creo que ahí sí que tendríamos que hacer algo para que cada fiscal que entre en las secciones especializadas, cada magistrado que vaya a llevar un juzgado, sea exclusivo o no de violencia, tenga un mínimo de formación, porque si no, evidentemente nos encontramos no solamente con supuestos de tratamiento inadecuado a las víctimas y todos tenemos en la cabeza algunos de esas situaciones, de falta de empatía, de falta incluso de respeto hacia la víctima, sino que incluso pues aplicaciones ajenas absolutamente a esas perspectivas, de manera que obviamente no voy a poner nombres ni apellidos, pero también me he encontrado en situaciones así. Supongo que parece que es de sentido común, ¿no? Lo increíble es que vayas a un juzgado de violencia de género y no tengas formación específica. Supongo que habrá alguien aquí en esta sala que se haya sorprendido con ese dato. Sí, porque además es verdad que yo también soy optimista por naturaleza y como necesidad vital, pero es cierto que es una realidad y esto es así. Es verdad que por lo menos que aprueben esa especialización, o sea, está aprobada la ley que convoquen esa prueba de especialización y que se exija que solamente esos jueces y esas juezas que van a esos juzgados tienen esa especialización. Si no se hace esa especialización, formación obligatoria, por lo menos. Vamos a ver, vamos a hacer unos mínimos que ya están establecidos legalmente, si eso está previsto legalmente, si solamente es hacerlo. Entonces, por lo menos vamos a garantizarlo en la formación. Que luego es un juez especializado porque ha hecho una prueba de especialización que se ha convocado por el Consejo, pues como dicen los catalanes a más a más, pero bueno, que con lo otro también nos vale, pero vamos a por lo menos a que esto sea así. Y yo estoy de acuerdo con que sea obligatoria para acceder a nuestros cargos, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que cuando hablamos de formación en perspectiva de género, perspectiva feminista, como cuando hablamos de la perspectiva de los derechos del niño o la perspectiva victimológica, es transversal, no solamente para violencia de género. Entonces, a mí me parece que tendría que ser obligatoria para toda la carrera, pero incluso para la carrera de derecho y para todas las oposiciones para acceder después a la administración pública. Y si arrancáramos desde abajo, tendríamos menos resistencias cuando llegamos aquí. Pero claro, si partimos de esas deficiencias, luego tú le dices yo estoy pensando en un compañero o en una compañera que no tienen que ver nada con este mundo de las víctimas, de la violencia ni del derecho penal. Si a estos compañeros les decimos tienes que hacer un curso en perspectiva de género, yo hago todos los de contabilidad que me digas, yo hago todos los de... Pero de perspectiva de género, perdona a mí, los números no tienen género. Lo vas a obligar, lo van a hacer y van a cumplir, van a hacer sus horas. No sé si es efectivo. Bueno, yo quería aprovechar que tenemos a dos excelentes profesionales que además saben mucho del tema de violencia de género y aparte de hablar de su profesión y de la igualdad en su profesión, hablar del gran problema que tenemos en este país. Entonces, estamos asistiendo a un repunte de la violencia machista y en muchísimas ocasiones es habitual que cuando salta una noticia de un feminicidio, de que asesinan a una mujer, hablemos del sistema falla. Pero a veces lo que no nos solemos decir es que la sociedad falla y vosotras que estáis en el día a día de este tema quería preguntaros si veis que estamos fallando como sociedad y dónde estamos fallando. Por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención que son muy poquitas las veces en que familiares o amigos o conocidos denuncian un caso de violencia de género. Parece que nadie sabe nada, que nadie veía nada y que no nos enteramos de nada. Bueno, quería vuestra reflexión al respecto. Bueno, desde la Fiscalía hace muchísimos años que estamos invocando la necesidad de que toda la sociedad se implique y haga efectivo esa tolerancia cero contra la violencia de género y yo siempre matizo tolerancia cero frente a los agresores. En el momento de que cualquier persona sea familiar de la mujer que está sufriendo violencia, sea un vecino, sea un tercero, sea un viandante que va por la calle y que ve algún algún acto que pueda revelarle que se está ejecutando un acto de violencia de cualquier tipo, insultos, vejaciones, empujones, tirones de pelos, podemos ir a lo peor que inmediatamente lo pongan en conocimiento, tomen sus medidas. Primero, yo no le voy a pedir a ningún ciudadano que intervengan poniendo su vida a lo mejor en riesgo, pero sí que se impliquen, que se impliquen llamando a la policía, a las fuerzas del cuerpo de seguridad, cuando están en el círculo más próximo a la víctima, poniéndose siempre junto a la víctima, apoyando siempre a la víctima, acompañándola e incluso tomando la decisión cuando ya, pese a que estoy acompañándola, pese a que la estoy estimulando para que pueda ella tomar la decisión de denunciar las cosas, van muy mal, denunciar yo. ¿Por qué? Porque sabemos y tú lo decías anteriormente, nos enfrentamos al año pasado 50 feminicidios, 50 feminicidios que luego nos sorprenden las noticias que en la tele dicen esto ya se veía venir, pero nadie había avisado de nada, porque ojo, de los 50 feminicidios del año pasado en un 42%, si no me equivoco, había una denuncia previa o varias denuncias previas, que eso es otro tema que si quieres luego podemos tocar, pero evidentemente el hecho de que las víctimas se vean acompañadas por las personas del entorno es fundamental, es verdad que muchas de ellas no quieren denunciar nunca, son las últimas que en la mayor parte de las ocasiones lo vemos diariamente, son las mujeres las últimas que van a valorar su propio riesgo, su propio riesgo y el de sus hijos e hijas, y luego que están sumidas en montones de dependencias, dependencias afectivas, dependencias económicas, dependencias de todo tipo, miedos, el miedo a la reacción del agresor, el miedo a perder a los hijos, que es otro tema del que podríamos hablar largo y tendido, son muchos los obstáculos a los que se enfrentan las propias mujeres para tomar la decisión y denunciar, hasta el punto de que sabemos que tardan en denunciar una media de ocho años y ocho meses, ocho años y ocho meses sufriendo todo tipo de violencia, violencia psicológica mayoritariamente, violencia física, violencia sexual. En ocho años y ocho meses de media, necesariamente, las personas del entorno han tenido que apreciar alguno, algún acontecimiento, señales de la violencia, manifestaciones de violencia, han tenido que ser conocedores de lo que está existiendo, pero resulta que tardan ocho años y ocho meses en denunciarse esa violencia. Luego, la sociedad, las personas del entorno, yo no voy a decir que seamos cómplices porque no se trata de acusar a nadie, pero estamos en cierta manera consintiendo que esa violencia se perpetúe y sabemos que es una violencia, cuando hablamos de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, que es una violencia cíclica, que se va generando por ciclos, que cada vez que se produce otro ciclo la violencia va a ser mayor, de manera que aparte de que se acortan los ciclos se reitera con menor tiempo, el acto siguiente de violencia va a ser mayor. Empiezas por un insulto, por un silencio patológico, por una burla, terminas dando un empujón, al día siguiente una bofetada, la siguiente vez va a ser una paliza y al final nos encontramos con el asesinato. Todas esas situaciones que pueden detectarse en el entorno deberían ponerse en conocimiento de las instituciones, de las instituciones para que apoyen a las víctimas toda la red de social y de asistencia integral y desde luego de la única institución que puede poner freno al agresor que desde luego es la justicia. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy preocupante. ¿Por qué creéis que no lo hacemos? Yo, de todas maneras, si me permite, siguiendo con el hilo, yo, para poner la puntilla, que parece que voy a poner la puntilla, a ver, el sistema judicial a veces es una nueva fuente de violencia contra las mujeres. Ya se está hablando de violencia institucional, de revictimización, de victimización secundaria. En el último protocolo, como yo hacía el primero que nos ha dado el Consejo para la toma de declaración de las víctimas de violencia de género, se habla de qué es esa victimización. Cuando se somete a una víctima a un incremento de ese daño psicológico y emocional como consecuencia de iniciar un procedimiento judicial. Yo soy más pesimista. No siempre las cosas se solucionan cuando una mujer denuncia y se articula el sistema judicial. Eso sería lo deseable, por supuesto, pero yo creo que sí hay que tener un sentido crítico, porque el sentido crítico también, y en este caso autocrítico, que yo perteneco al Poder Judicial, nos permite seguir avanzando. Yo he tenido la posibilidad de hablar con muchísimas, igual que Teresa, con muchísimas mujeres que han accedido al sistema judicial y muchas mujeres, y esto es una realidad, me han dicho que si llegan a saber las circunstancias, no hubieran denunciado y no hubieran ido a un juzgado. Eso es una realidad. La mayor dificultad que tienen las mujeres para el acceso al sistema judicial, lo dice la Recomendación 33 de Naciones Unidas, es el acceso al sistema judicial que esté cargado de sesgos y estereotipos de género. La justicia no es ajeno a esos sesgos y estereotipos y los que los imparten jueces y juezas tampoco. Como siempre digo, que una persona que trabaja en un supermercado tenga prejuicios, pues es ciertamente grave, pero es muy grave cuando es un juez, una jueza, quien recoge ese prejuicio y ese estereotipo y contribuya a que se perpetúe esa situación de discriminación. Al final, detrás de un prejuicio hay una invisibilización y hay una situación de desigualdad y eso en forma más extrema es violencia, que es la forma más extrema de vulneración de derechos humanos. Lo que quiero decir con ello es que ojalá el sistema judicial fuera, pero yo estoy convencida y lo digo después de más de 11 años en un juzgado de violencia donde he visto a víctimas y veo todos los días que muchas víctimas que han sido atendidas, a lo mejor en mi juzgado también lo han pensado, a lo mejor no me lo han dicho con claridad a la cara, pero también lo han pensado, me han dicho si yo llego a saber esto yo no denuncio. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio sistema judicial es una nueva fuente de maltrato institucional, de hecho ya se llama maltrato institucional en muchas leyes autonómicas, se le está poniendo nombre, ¿no? El tema es la responsabilidad o cómo se articula esa responsabilidad de cara a un maltrato institucional a efectos de que existan procedimientos iniciados cuando existe, ¿no? Se está avanzando, es cierto que cada vez hay más formación en perspectiva y esa perspectiva de género es saber qué tienes, lo que está diciendo Teresa, cuando Teresa dice tenemos que tener en cuenta que una víctima tarda ocho años y ocho meses en denunciar. ¿Qué está subyaciendo detrás de ese conocimiento, detrás de esa perspectiva? Que un juez o una jueza nunca podrá preguntar a una víctima de violencia de género porque tarda un mes en denunciar. Oiga, es que usted si hace esa pregunta y la admite en un interrogatorio está incurriendo en un sesgo. La tardanza en denunciar no afecta la creibilidad de la víctima, lo ha dicho además del Tribunal Supremo. Es decir, que estas cosas que decimos, esa es la perspectiva, el saber lo que tienes entre manos. Si tú realmente sabes lo que es esta violencia, no admitirás una pregunta en un juzgado donde a la víctima la estás diciendo que bueno, ¿cómo es posible que después de todo esto que siga viviendo con este señor? Que tampoco será tan grave. Es decir, aquí hay que seguir avanzando porque creo que en la crítica está el avance. Y yo creo que es cierto que aquí y lo tengo que decir claramente Teresa desde la desde la Fiscalía de Sala, bueno, ella es una fiscal comprometida y eso lo ha transmitido, lo ha transmitido de una manera directa que llegará muchísimo y me consta que llega porque es una militante y una convencida de lo que tiene entre manos. Pero evidentemente ellos dependen de un sistema de jerarquía. Nosotros somos como si dijéramos pequeños reinos de tal. Los jueces y la jueza van por libre. Nosotros vamos por libres entre comillas. Tenemos el fiscal que nos recurre. Pero bueno, nosotros no estamos sometidos a ese principio de jerarquía aunque nuestras resoluciones se pueden ser revocadas por los tribunales. Pero somos independientes e imparciales. Entonces, claro, eso que se comece pues que depende de donde te toque y lo digo así muchas veces con toda la tristeza que supone pues depende de donde te toque depende de cómo te va. Y eso es muy preocupante. De manera que volvemos a lo mismo a hablar de esa formación en perspectiva de género para aplicar adecuadamente las leyes y tratar adecuadamente a las víctimas. Pero claro, lo uno no quita lo otro. Si la víctima se calla, guarda silencio y permite situaciones de violencia y luego encima llegan, cuando llegan a la justicia hay determinados órganos judiciales que al margen de las necesidades de las víctimas de la perspectiva de género hacen ese tipo de valoraciones y tratamiento evidentemente nos encontramos con dos problemas distintos. Pero eso no quita que la sociedad se implique. Y yo lo he puesto en dos valores distintos. Que la sociedad, la gente más cercana, porque oye, yo si veo en la calle que un individuo, a mí me pasó cuando era mucho más jovencito, en Barcelona, que salía con mi niño chiquitín y vi a un individuo le estaba pegando una paliza a una chica entre dos contenedores que vamos, que me asustó. Yo metí al niño por detrás y llamé a la policía y le dije estoy llamando a la policía. Obviamente yo no me podía meter ahí porque tenía, corría graves riesgos yo. El chico salió corriendo, la chica salió corriendo a por su sitio y yo tenía un tribunal de jurado ese día y me quedé esperando a la policía porque la chica se metió en el portal y el chico detrás. Y pensé, bueno, va a pasar cualquier cosa. Eso fue en el año 97. No había cultura de violencia de género todavía. Yo evidentemente sé que me encuentro en la calle a alguien y la mayoría de la gente lo hará golpeando a otro y gritará, pedir auxilio, llamar a la policía. Pero cuando es la gente del entorno más próximo que conoce esa situación que viene padeciendo a la... que viene viendo que es consciente de cómo está padeciendo esa mujer una situación de violencia psicológica continua, de empujones, de machaqueo, de privación de derechos y nos callamos. Pues eso, a mí me parece que ahí es donde tenemos que poner la voz. No, no. En esa situación todos tenemos que implicarnos para apoyar a la víctima, conseguir que vaya a las instituciones, que tengan los apoyos y las medidas necesarias para poder salir de ahí, pero también denunciar. ¿Por qué? Porque con independencia de que haya jueces que no dan una respuesta adecuada, sabemos que la impunidad en los agresores provoca más violencia. Porque esa señora conseguirá con las ayudas y todos los mecanismos de salvaguarda que se ponen a su disposición, romper esa relación con ese individuo, pero ese individuo puede estar obsesionado y pongo el término entre comillas con esa señora y seguir haciéndole la vida imposible directamente o a través de sus hijos. Pero es que además y aun cuando no sea así y rompan definitivamente la relación, ese señor tendrá otras relaciones de afectividad y reproducirá patrones de dominio, de relación, de control y de violencia. Y volverá a cometer lo mismo. ¿Por qué? Porque la justicia no ha respondido adecuadamente. De manera que esto es un puzzle, que la sociedad se implique y que nosotros seamos capaces de dar una respuesta evidentemente satisfactoria, que no quiere decir siempre condenatoria. Eso lo dice muy bien el Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 8720. Dice, miren ustedes, lo que tienen que hacer es investigar, agotar la investigación. Y cuando hayan agotado la investigación, nadie le podrá reprochar nada. Agotar la investigación quiere decir, vamos a investigar esta denuncia. Esta señora me dice que le ha pasado más veces. Pues vamos a tirar del hilo policía, centros de salud, escuela, vecinos. Vamos a hacer una investigación exhaustiva. Cuando ya hemos agotado la investigación, si no hemos encontrado elementos de prueba y tenemos que archivar, nadie nos podrá decir nada. Porque hemos investigado, no hemos puesto en duda la credibilidad de la víctima y hemos tirado del hilo hasta donde hemos podido. Pero claro, si llega la señora y nos dice, pues no es la primera vez, pero nos quedamos con el último hecho y no investigamos nada o archivamos porque no le damos credibilidad y no investigamos, ahí sí que tenemos responsabilidad. Y eso fue lo que pasó con Ángela Carreño. Ángela Carreño le mataron a la criatura porque no se le dio la credibilidad necesaria. Siete años sufriendo violencia, treinta denuncias y no se le protegió. Bueno, pues tenemos esos ejemplos para que no nos vuelva a ocurrir. Si nosotros contamos con una sociedad que se implica y que se pone del lado de las víctimas y nosotros también tenemos una formación y somos capaces de aplicar esa justicia real, efectiva, con perspectiva de género, seguramente que avanzamos más. Pero claro, si pensamos, si el mensaje es, y no te estoy riniendo, si el mensaje es que en la justicia funcionamos muy mal, no, en la justicia estamos intentando funcionar muy bien. Lo que pasa es que somos muchos. Pues vamos a mejorar. Ahora, en este legato final introducías una cuestión muy interesante y además que tú tienes mucho que ver y es que hace poquito se puso encima de la mesa. La mayoría de los maltratadores son maltratadores reincidentes. Entonces, se abrió la posibilidad de que cuando una mujer va a denunciar, informarle de que a quien está denunciando no es la primera vez, porque es una manera de ayudar a esa mujer a tomar conciencia de lo que está diciendo porque muchas veces las mujeres denuncian pero luego retiran la denuncia o vuelven con el maltratador. Pero creo que hay un problema con la ley de protección de datos. Vamos a ver, yo creo que los que no somos juristas, los que no somos letradas es de sentido común. Lo que nos parece increíble es que esto a lo mejor no se estuviera haciendo. Es decir, decirle a alguien mira que no es la primera vez que lo hace, que mira que a lo mejor tienes muchas posibilidades de terminar mal. Lo increíble es que esto se encuentre con una ley. Yo desde fuera digo pues que cambie la ley de protección de datos. ¿Qué me importa a mí la protección de datos frente a un maltratador que puede terminar matando a una mujer? Pero bueno, eso soy yo que soy una ignorante en el mundo de las letras, en el mundo de la justicia. ¿Es posible esa medida? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es posible y hasta el punto de que el Ministerio del Interior ya ha publicado una instrucción para permitir que en determinadas situaciones se le comunique a la víctima a la víctima que denuncia un acto respecto de su pareja de violencia de género que ese señor está incluido en el sistema biogen. Y eso significa que ha estado investigado, está investigado o condenado por un acto de violencia de la misma naturaleza. Pero ¿no hay límites en esa instrucción? El límite es que esa señora se requieren dos presupuestos. Que la señora sea víctima, no se le puede comunicar a cualquier mujer, tiene que ser víctima, ir a denunciar y que existan unos antecedentes. Esos antecedentes por violencia de género respecto de otra pareja se mete en un programa informático que es el sistema de valoración de riesgo y funciona como un factor añadido. Ese factor funciona en conjunto con el resto de factores y determina un riesgo. Y una vez determinado el riesgo se tienen que aplicar una serie de medidas. Y una de las medidas es la comunicación a la víctima de la existencia de esos antecedentes. Eso se motivó porque hay unos estudios del Ministerio del Interior que dicen que los agresores reiterantes van a cometer actos de violencia en menos tiempo y con mayor gravedad. Actos de violencia más graves. Y por lo tanto se planteó esto se planteó como consecuencia de los 12 feminicidios que se concentraron en el mes de diciembre del año 2022. Todo el mundo dijo se ha producido un incremento enorme que es lo que ha pasado. Más que incremento fue una concentración de feminicidios en diciembre del 2012. Perdón, del 2022. 12 feminicidios de los cuales había 52 mujeres que habían denunciado previamente. El hecho de que se diga de que la mayoría eran reiterantes no es verdad. yo lo he analizado para la dación de cuentas lo llevaremos a la memoria. Yo hago una dación de cuentas semestral y de todos los feminicidas del año 22 que eran 50 50 según nuestros cómputos en la delegación de gobierno sale un 49 pero se corregirá porque nos hemos enterado de uno cometido el año anterior. De esos 50 solamente en seis ocasiones bueno, solamente son muchas pero quiero decir en seis ocasiones los feminicidas tenían antecedentes con otras víctimas también parejas o exparejas. Los hemos valorado de cara a la memoria y algunos eran antecedentes muy antiguos otros eran más modernos. En todo caso yo creo que tendríamos que plantearnos varias cuestiones. Primero se le notifica se le dice se le comenta a la señora que va a denunciar que su marido su pareja tiene antecedentes que está incluido en el sistema biogen que es lo que dice la medida es decir que tiene antecedentes con otras parejas. Bueno, eso puede producir un efecto el efecto que pretendemos en la mujer que diga Jolines pues espérate yo pongo tierra de por medio y a este señor no lo quiero ni volver a ver pero puede ser también que diga bueno, sí, pero a mí ya me lo ha comentado y eso fue con la otra mujer conmigo no va a pasar. Pueden ser diferentes las reacciones. A mí me parece que lo que revela el hecho de que tengamos agresores reiterantes es que tenemos que poner encima de la mesa qué está ocurriendo con los programas de rehabilitación de agresores. Obviamente cuando hablamos de agresores reiterantes y cuando se dice que a las víctimas se les va a comunicar cuando hay ese factor de riesgo que existen antecedentes con otra pareja podemos encontrarnos varias situaciones porque la instrucción habla de antecedentes. Antecedentes policiales no tienen por qué ser antecedentes penales. Puede estar incurso en un procedimiento y que todavía no se haya concluido por sentencia. Evidentemente en esos casos en los que los antecedentes no han dado lugar a una condena pues no podemos hablar de qué ocurre con los programas pero cuando existieron condenas anteriores por actos de violencia de género esos señores condenados si están en prisión tienen la posibilidad de hacer programas de rehabilitación y si se les suspendió la pena obligatoriamente tienen que hacer programas. Entonces tendríamos y sé que se ha hecho por parte del Ministerio del Interior analizar esos programas cómo se están llevando a cabo qué eficacia tienen y evaluar la eficacia de esos programas pero a largo plazo porque sabemos que en cinco años los agresores que han seguido los programas reiteran mucho menos que los que no lo han seguido pero sabemos que esos porcentajes varían cuando ya son diez años y a lo largo de los diez años el porcentaje de no reiteración baja mucho vuelven a reproducir patrones violentos. Luego, bueno, pues ese es un campo en el que tenemos que seguir trabajando que yo le proponía el otro día en una reunión que tuvimos en Biogen pues a lo mejor nos tenemos que sentar Consejo General de Poder Judicial Ministerio del Interior Fiscalía con otros profesionales expertos instituciones penitenciarias para ver qué eficacia tienen esos programas y cómo podemos avanzar porque además las víctimas y lo dice ahora muy claramente como consecuencia de la reforma de la ley de garantía integrada de la libertad sexual las víctimas no solamente tienen derecho a una indemnización tienen derecho a una reparación más amplia entre ellas se pone el derecho a no repetición y el derecho a no repetición incluye que esos programas y esos tratamientos esas penas sean efectivas a mí me parece que eso es lo más importante No sé si querías añadir A ver, yo creo que en violencia siempre es verdad que nos centramos y con acierto desde luego desde la posición de la víctima pero es cierto que este programa que habla Teresa esa es un programa del 2016 creo no ha habido más versiones o sea no hay estudios tampoco que revelan qué evolución tiene esos programas qué efectividad tiene cómo se reduce lo mismo que sucede en los delitos contra la libertad sexual ahora la ley ahora la ley de garantía de la libertad sexual va a poner también esta cuestión sobre la mesa y lo que dice Teresa cuando hay condena podemos saber la efectividad pero y todos esos casos que no han llegado a sentencia o no ha habido sentencia condenatoria cómo se interviene con la otra parte porque es importante bueno es una cuestión que dejo yo en cualquier caso informaba a la víctima sin pues convulnerando la protección de datos porque muchas víctimas las informaba y les ponía sobre la mesa y yo creo que si tiene una para mí tiene una valoración positiva porque el juzgado yo siempre digo que el juzgado de violencia de género está siempre y muchas mujeres me lo dicen cuando dicen es que yo pensaba que iba a cambiar y les digo una frase que me gusta mucho digo me encanta porque este juzgado está lleno de mujeres que pensaban que podían cambiar esa situación de violencia de género y el cambio nunca vino este señor no solamente no va a cambiar con usted es que este señor ya tiene esto no le doy explicaciones concretas pero digo tiene antecedentes por violencia yo sí lo informaba no daba datos concretos ni de las víctimas pero yo y creo que además tiene un efecto como muy muy impactante la víctima que dice o sea que aquí no hay posibilidad de cambio digo esto no va a cambiar aquí ya está en riesgo algo más serio y es verdad que yo sí creo que tiene un efecto positivo yo lo hacía informaba perdóname que un matiz solamente una cosa yo creo que es diferente cuando hablamos de la posibilidad de información por parte de los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad que en el juzgado y voy a decir por qué vale que esta es una posición solamente mía o sea yo no hablo en nombre del fiscal general no no está involucrado claramente el derecho a la intimidad y a la protección de datos del investigado o condenado vale pero cuando entramos en el procedimiento judicial la mayoría de las víctimas de violencia de género tienen asesoría jurídica gratuita además por lo tanto tienen una representación procesal y un abogado el abogado accede al expediente íntegro del juzgado y en el juzgado figuran los antecedentes penales la valoración de riesgo de biogen y todos los antecedentes policiales y en la valoración de riesgo de biogen ya figuraba si el individuo tenía antecedentes por esta naturaleza de manera que el propio abogado tiene acceso a ese expediente y sabe que ese señor tiene antecedentes con otras parejas luego yo creo que el propio abogado le dirá oye tú sabrías y si no pues como está en el expediente y tiene la víctima a través de su representación tiene derecho al conocimiento íntegro pues bueno la señora conoce lo que hay en el procedimiento pero si tiene la mala suerte que tiene un abogado o una abogada que no ha caído en ese detalle y estoy yo para recordar a conocer íntegramente el procedimiento pues ya está otra cosa es que el policía de turno a la hora de hacer la valoración del riesgo pueda hacerle esa bueno de todo hay de todo hay de todo hay yo confío plenamente yo he visto de todo también es cierto y aquí como todo yo creo que los que estamos aquí o las que estamos aquí hemos dicho que afortunadamente no es la regla general pero hay casos no pues pasa como en justicia como con los jueces yo vamos que yo sé que hay abogados y si estáis aquí ya denota un compromiso y desde luego una actividad que seguramente pues no hay duda pero desgraciadamente pues a veces no todos y todas las profesionales son iguales no es la regla general pero desgraciadamente a veces sucede yo bueno pues yo pongo yo no pongo la mesa en la mano en el fuego por 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 nadie ¿no? lo digo con toda la honestidad no la pongo por nadie que evidentemente cada persona hay cada persona es un mundo y cada profesional pues a veces es un mundo también yo ahí lo dejo pero que de vosotras es que es evidente fiscales, jueces, abogados, abogadas pues hay de todo en la viña del señor no lo dejo a mi nosotras vamos con nada si nos importa porque si no rompemos esto como quiero añadir a un matiz en todo caso el colectivo de mujeres abogadas que ha representado con nuestros compañeros fue el colectivo que inicialmente en los primeros años de la lucha contra la violencia de género mostraron mayor interés mayor compromiso otros colectivos como es el de mujeres juezas y mujeres fiscales que es un placer tenerlas a ustedes aquí se incorporaron con posterioridad esa es una realidad histórica independientemente de que hay abogados que no hay por donde cogerlos pero ha habido un impulso y un compromiso in extremis por parte del colectivo de mujeres abogadas desde los años 80 yo no lo discuto y vamos desde luego agradecidísima por la labor que hacéis y por vuestro compromiso vamos no vengo aquí a decir todo lo contrario estaría yo tonta que trabajo con abogadas y con abogados implicados todos los días sé también de lo que hablo pero precisamente porque estoy todos los días hace más de 10 años veo también todo lo que veo entonces bueno pues también eso me permite decir que no pongo la mano por todo el mundo así lo digo y con todo con todo el agradecimiento y sé que la implicación y el conocimiento estáis aquí ya sé dónde estamos pero como todo cautela Bueno yo quería introducir otra cuestión y ya voy a ser breve para abrir el turno de preguntas porque veo que la gente tiene muchas cuestiones que poner encima de la mesa a mí una de las cuestiones que me llama la atención el tema de violencia de género es que a mí me parecen pocas las órdenes de protección que se piden que se dictan en este país no sé si yo estoy equivocada y en todo caso si es por una cuestión de falta de recursos Ala ahí lo dejo Bueno pues vamos a ver si mi memoria no falla el año pasado se formularon datos del consejo y así en números redondos 168.000 denuncias se solicitaron 38.000 órdenes de protección de las que se han concedido 27.000 un 70% claro si ponemos frente a frente solicitudes y concesiones un 70% no está mal ha bajado un poquito un 69% no está mal primero luego entraré en el dato en el intradato por verlo de alguna manera pero si comparamos número de denuncias con solicitudes de orden de protección de 168.000 a 38.000 pues el porcentaje de solicitudes de órdenes de protección es muy pequeño si comparamos el dato de órdenes de protección que se conceden unas 27.000 con el número de denuncias 180.000 no llegan ni al 12% entonces esos datos son los que así son macrodatos preocupan mucho si vamos al microdato por ejemplo entre las órdenes de protección solicitadas y las concedidas son un 70% pero hay partidos judiciales en los que dan muchas más un 80% cerca de un 90% y hay otros órganos otros partidos judiciales en los que no se llega ni al 50% y eso es un microdato que tendríamos que analizar para ver cuáles son las razones porque claro a mí me pueden decir serán situaciones distintas hombre sí pero será igual la víctima los actos de violencia y las posibilidades de investigación serán igual en Madrid y en Barcelona que en Albacete por ejemplo y sin embargo si en Madrid o en Barcelona no se llega a un 50% incluso menos de órdenes de protección concedidas y en Salamanca se da un 90% en Albacete un 80% algo tiene que haber porque las víctimas son iguales se acogen a su derecho a no declarar de igual manera o no la dificultad de la investigación es la misma la naturaleza de la violencia es igual luego ahí tiene que haber algún factor determinante el consejo decía que se dan más órdenes en los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer eso sí denota que la formación específica da una mayor concienciación sensibilización y mayor respuesta ahí sí lo decían más en juzgados de violencia luego la perspectiva de género tiene también un peso muy grande a la hora de la concesión pero luego está la otra cara de la moneda porque se solicitan tan pocas órdenes de protección 38.000 frente a 168.000 mujeres que denunciaron bueno mujeres o denuncias que se interpusieron son menos mujeres que denuncias porque algunas de ellas han denunciado en varias ocasiones porque no se solicitan la víctima no la solicita pero las puede solicitar el ministerio fiscal y aquí yo voy a hacer autocrítica las podemos solicitar los ministerios el ministerio fiscal pero también la puede acordar de oficio el juez aunque no se lo pida la víctima es decir cuando llega una denuncia al juzgado con un atestado normalmente el juez tiene que valorar el atestado el fiscal tiene que valorarlo se toma declaración a las partes pueden declarar o no declarar podemos valorar todas las circunstancias concurrentes y aunque la víctima no haya dicho ni mu no haya querido solicitar la orden de protección eso no impide que el fiscal valorando todas las circunstancias concurrentes diga señoría yo quiero pedir la orden de protección y eso no impide que el juez aunque no se lo pidiera el fiscal también tome la decisión de acordar una orden de protección en atención a las circunstancias concurrentes porque vea que hay indicios de delito y además una situación objetiva de riesgo si partimos de que tiene que ser la víctima o los familiares los que soliciten la orden de protección de nuevo estamos poniendo en las espaldas de las víctimas el que tomen las decisiones que a veces para ellas son muy muy complicadas y estamos eximiéndonos de tomar acciones que están no solamente reguladas en la ley y que podamos tomarlas sino que además nos implican y que nos obligan necesariamente para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas por eso como consecuencia de los doce feminicidios había el 52% habían denunciado en diciembre si recuerdan y salió en toda la prensa yo emití una nota a mis compañeros valorando de antemano el trabajo que hacen yo no pongo un duda de que la mayoría de mis compañeros y compañeras trabajan bien lo están haciendo bien tienen mucha responsabilidad en todos los casos pero lo que advierto es que pese a que nosotros podemos tomar esa decisión no la estamos tomando y por lo tanto lo que les pedí fue proactividad recordándoles que aunque las víctimas no pidan la orden de protección nosotros la podemos pedir y además les dije como teníamos muchos asuntos en los que había procedimientos vivos con medidas cautelares y alguno con pena de alejamiento incluso les pedí y les exigí que cuando hubiera una valoración de riesgo policial extremo o alto o de medio con especial vulnerabilidad si pedimos la orden de protección que puede que no la no la podamos pedir si la pedimos y no procede acordar prisión provisional del individuo tenemos que solicitar que se imponga el dispositivo telemático el brazalete la pulserita para poder controlar la ejecución de esas medidas se trata de extremar al máximo la protección pero obviamente a mí lo que me preocupa y me preocupó ya desde que entré bueno yo lo venía advirtiendo antes en alguna memoria se había dicho son muy pocas las solicitudes de órdenes de protección por lo tanto muy pocas las comparecencias que hacemos al efecto de determinar si había esa situación objetiva de riesgo porque bueno partimos de que los indicios de delito están ahí si no no se puede pedir la orden de protección pero pedimos la orden de protección los fiscales no tenemos el dato del consejo de cuántas órdenes de protección pide el ministerio fiscal sería bueno pues probablemente nos dijeran que una o ninguna esto como cuántas veces ha sido a Nueva York una o ninguna pues podría pasar eso o no habría alguna pero estoy convencida de que son muy pocas las ocasiones en las que los fiscales solicitamos las órdenes de protección que no piden las víctimas y al margen de lo que crea la víctima que insisto muchas veces son las últimas en detectar su propio riesgo nosotros tenemos que ser proactivos en protegerlas luego nos podemos encontrar con la otra cara de la moneda y ya sé que viene lo otro el juez la acordará o no la acordará y si no se la pide la víctima ya sé yo que el juez va a decir que tururú que aquí no hay orden de protección porque la víctima no la quiere otra posibilidad que el juez comparta el criterio del fiscal y acuerde la orden de protección pero la víctima no la ha querido luego nos vamos a enfrentar al problema de cómo vamos a ejecutar esas medidas cautelares que pueden ser medidas penales y también medidas civiles para proteger a los niños luego tenemos yo sé que encaramos problemas diferentes pero como decían los romanos cuando lleguemos a ese río nos montamos el puente mientras tanto vamos a ser proactivos vamos a intentar protegerlas y luego vamos a ver cómo avanzamos en los siguientes pasos es verdad entonces los jueces si la víctima no pide aunque lo pida el fiscal lo normal es lo normal a ver lo normal lo habitual lo habitual es cierto que es si no hay petición de la víctima y el fiscal no la pide yo de oficio creo que no he acordado muy poca esa misma no caigo ahora si es cierto que las veces que el fiscal justo hace diez días una era una chica muy joven estaba en una situación especialmente vulnerable denunció la madre no denunció la chica ella no quería por supuesto ninguna orden de alejamiento el fiscal me la pidió y yo la acordé es cierto que las veces que me la pidió el fiscal yo la he acordado con todos los problemas que luego lleva a dictar una orden de alejamiento que la víctima no quiere porque esa ya es otro peregrinaje porque luego vienen al día siguiente yo no he pedido la orden yo porque tiene que interferir en mi vida yo quiero volver con este señor yo quiero tener relación pues vamos a estar juntos yo no he denunciado nada yo no he pedido nada y no lo entienden y es complicado luego es verdad que el tratar luego con esas víctimas ellas las enfrentan yo a veces muchas veces digo yo no sé si por si por protegerlas las estamos desprotegiendo me genera estas órdenes de alejamiento en contra del criterio de ellas o asumir eso que también se habla muchas veces que a lo mejor estamos siendo demasiado paternalistas con estas víctimas de violencia a la hora de pero yo creo que no en la mayoría de las ocasiones cuando se pide por el ministerio fiscal y se adopta por el juez es porque vemos que esa víctima está tan tan metida en el clima de violencia o tenemos datos de que evidentemente está absolutamente anulada es decir no es ni siquiera consciente la situación de violencia hablo de mujeres pues a lo mejor he tenido mujeres que vivían en caravanas estaban en fuera del núcleo urbano mujeres toxicómanas es decir mujeres que además no han querido pero es que en esas circunstancias dices es que esta señora está habiendo una situación de violencia que es ahí las hemos adoptado pese a saber que luego esas órdenes de alejamiento pues nos plantean muchísimas problemas pero nosotras a efectos de protección pues las hemos protegido y yo creo que ya es un buen paso porque a veces ya no son no son capaces de dar ese paso yo he sido un poco injusta con mis compañeros he hecho una o ninguna era digamos simbólico quería decir que serán muy pocas las que hemos solicitado por eso quiero rectificarlo porque además me ha venido a la memoria un caso en el que el compañero en un caso verdaderamente llamativo en el que el compañero compañero hombre pidió la orden de protección se denegó por el juzgado y recurrimos recurrió el compañero ante la audiencia la audiencia la acordó 15 días después de los hechos se dieron mucha prisa en resolver el recurso porque era un poquito llamativo de manera que quiero rectificar seguramente hay pero no es una cosa habitual y quizá tenemos que ser un poquito más proactivos y tomar nosotros la decisión en más ocasiones bueno yo a estas dos mujeres las dejaría sin comer porque tengo un montón de preguntas en el tintero pero voy a cortar ya por mi parte daros las gracias y abrimos el turno para que el público también pueda preguntar que seguro que tiene cuestiones interesantes que poner encima de la mesa si no os saco las mías yo os sigo preguntando no sé si queréis hacer alguna sí ahí viene la compañera sí no tanto una pregunta pero sí sí querría introducir una matización antes se hablaba de que se había producido un repunte este año fue una de sus preguntas sí y yo creo que no es así no es así esto es algo que incluso los medios de comunicación han transmitido en estos últimos meses producido como decía bueno antes de nada agradecer la magnífica intervención de ustedes dos pero antes la fiscal hablaba de esos 52 esos 50 casos que hemos tenido en el mes de diciembre eso provocó un revulsivo y yo creo que los medios de comunicación han transmitido una situación diferente a la realidad yo tengo aquí unas cifras que sacamos del ámbito de la delegación del gobierno contra la violencia de género que nos indican que no es así o sea que estamos en una situación muy complicada pero que estamos a años luz de lo que ha pasado hace años estamos a años luz en el ámbito de la violencia contra las mujeres y entonces por eso agradezco muchísimo la perspectiva que ustedes dos han planteado una perspectiva yo creo que de una visión positiva si las administraciones públicas y los órganos jurisdiccionales y todos los operadores jurídicos se ponen a trabajar en ello simplemente quería decir eso porque no se corresponde con la realidad yo tengo aquí las cifras en el año 2010 murieron 70 mujeres 70 mujeres y si vamos un poco más atrás si vamos un poco más atrás tuvimos años de 90 y de 108 recuerdo yo un año bueno nada más que de eso y agradecer su intervención por eso yo hablaba de concentración no de repunte porque además hemos mantenido el mismo número incluyendo la última víctima que hemos tenido conocimiento hace unos días el mismo número que en el año anterior en el año 2007 si no me recuerdo mal fueron 76 mujeres las asesinadas ya con el cómputo de la ley orgánica 1 del 2004 pero es que además si se fijan en la concentración por años yo lo he hecho hecho el estudio para la memoria ni siquiera es la primera vez que se produce una concentración en un determinado mes en el año 2011 en noviembre fueron 13 asesinatos y hay muchos meses a lo largo de diferentes años en toda la evolución de 10, 11 y que no hemos sabido explicar no hemos sabido explicar hay muchas teorías al respecto no lo hemos sabido explicar pero no es un fenómeno nuevo que se haya producido en este momento por circunstancias específicas ni tampoco es un repunte en el fenómeno del feminicidio si, perdona solamente añadir si todas aquellas personas que han trabajado en este ámbito cuando hablas en reuniones en congresos y demás siempre se habla de los mismos factores los meses de septiembre son meses tremendos los meses de enero son meses tremendos los meses posteriores a las vacaciones han sido tremendos en el ámbito de la violencia de género voy a aprovechar que tengo el micrófono y querría hacerles una pregunta sobre algo que salió al principio de su intervención y plantear si no nos estaremos metiendo en un camino equivocado me refiero a esas referencias que ustedes han planteado sobre tener en cuenta el número de hijos los cuidados y demás para la carrera profesional yo me pregunto si no será un camino inadecuado que la dedicación de las mujeres profesionales sea tenido en cuenta a la hora de ascender como puntuación a la hora de ascender en su carrera profesional me preocupa no lo planteo porque tenga una opinión firme sobre la materia pero sí me preocupa a la vista de hechos que han ocurrido en otros países si usted va a Alemania si usted piensa en España hay muchos sectores profesionales donde el que los varones cojan la excedencia por cuidado de hijos está mal visto pero si usted va a Alemania está mal visto que no lo hagan o si usted va a los países nórdicos está mal visto que los hombres no cojan esas excedencias por ello me pregunto si el camino no es tanto que las mujeres profesionales pidamos que nos den puntos por cuidar a nuestros hijos sino salir del ámbito de la conciliación al ámbito de la corresponsabilidad al ámbito de la corresponsabilidad de tal manera y ahí y ahí es donde este país ha fallado y ha fallado por ejemplo en la ley de igualdad que todos y todas tenemos ahí en un pero ha fallado porque en determinadas cuestiones no tuvimos el suficiente la suficiente valentía por ejemplo por ejemplo las excedencias no deberíamos haber permitido que se conceda el derecho a la excedencia para cuidar a la suegra porque para cuidar a la suegra van las mujeres a cuidarlas no los hombres los varones no cogen excedencia para cuidar a los suegros por eso lo planteaba un poco como dudas cuidado con el camino por el que optamos para el futuro sobre todo para nuestras jóvenes algunos ya no vamos a a optar por ese camino yo estoy estoy completamente de acuerdo de acuerdo pero mientras eso sucede mientras se produce ese cambio que pasa vamos a dar valor a los cuidados vale porque a lo mejor vale pues que el cambio el cambio el verdadero cambio sería eso que estemos todavía hablando es evidente pero claro que sucede hasta que llega eso que sucede por eso son medidas pues claro mientras vamos un poco avanzando en ese a lo mejor lo que tú dices esto contribuye a perpetuar todavía más la situación pues aquí por eso digo que están los sociólogos a lo mejor se animan los hombres a pedir excedencia porque tienen puntos en el currículo claro es una broma es una broma yo sí que veo lo había visto así que a lo mejor el hecho claro es que lo estaba viendo yo sí que veo que hay una cara de yo sí que creo que hay una cara de y que nos puede perjudicar estoy con usted lo que sí creo que es una realidad insoslayable es que hoy por hoy por eso hablaba antes de la endogamia en la carrera fiscal y en la carrera judicial hay muchas parejas de fiscales hombre y mujer con niños y con suegras y con abuelos y con abuelas y con niños dependientes y en la carrera judicial pasa lo mismo y sabemos que siguen solicitando las excedencias para cuidado de hijo las compañeras y no los compañeros entonces bueno pues tenemos esa realidad que hay que impulsar la corresponsabilidad desde las administraciones lo de la conciliación lleva a su vez lo de la corresponsabilidad no es tan sencillo sí por eso yo cuando lo hablaba hice así muy diciendo es que hay hay la otra cara de la moneda que al final no se puede que nos estemos echando tierra encima pero bueno a lo mejor lo que se me ha ocurrido a lo mejor dicen ellos voy a pedir una excedencia porque voy a tener puntos algún punto en el currículo yo es que no había caído en ese detalle no lo había visto desde el lado pero bueno en el año 88 cuando empezaron las excedencias los pilotos del ejército cincuenta y tantos no recuerdo exactamente el número pidieron la excedencia para el cuidado de hijos y durante ese tiempo hubo unas sanciones tremendas como con posterioridad por parte del ministerio del ejército porque durante ese tiempo que cogieron la excedencia de un año se fueron a Iberia a hacer viajes a la hora eso es lo que ocurrió eso es lo que ocurrió en los años 80 por eso permiso de paternidad también claro sí 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 vivimos en una sociedad la que nos ha tocado hay que luchar contra eso hay que cambiarla bueno pues muchísimas gracias de verdad un placer charlar con vosotros escucharos y aprender sobre todo y muchísimas gracias ya lo dije antes a la diputación de Pontevedra por la organización de estas jornadas gracias Gracias.